Un infierno entre las manos Y no sabe cuál botón Derrocha dinero en vano Tú mismo su salvación Con la iglesia de su lado Muy alto quiere llegar Ha estafado hasta su hermano Y me hace sin parar Ya no puedes salir de tu habitación Ya no puedes salir, estás muerto Ya no puedes salir de tu habitación Ya no puedes salir de tu habitación Ya no puedes salir, estás muerto Ya no puedes salir de tu habitación Una bomba en tu casa Y un misil bajo tus pies Víntima de un viejo reto Echa de menos su ambición Perdonado tras el muro Solo piensas en salir El emblema de los rojos ¡Se ha vuelto a ir! Ya no puedes salir de tu habitación Ya no puedes salir, estás muerto Ya no puedes salir de tu habitación Ya no puedes salir de tu habitación Ya no puedes salir, estás muerto Ya no puedes salir de tu habitación Niño herido, madre y muerto La familia otra vez Atacando al inseguro Que no se puede defender Y él es a la espera de mi amigo Mi amigo El Martillo Destrucción total